Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo ¡Huy! 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 ¡Ahí! ¡Agua que te quemo! ¡Dímelo Harry! Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa Con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas Y tenía forma de cangrejo Y la araña te va a picar Agárrala por detrás La araña se va a morder Sujetala por los pies La araña pico a Gustavo Porque le tentaba el rabo ¡Ay! Borracha araña atrevida Ayer asustó a María Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta ¡Ay! También lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta, me gusta El ron de vinola Porque me gusta y resulta ¡Ay! También lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Vas, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Báilalo La víspera de año nuevo estando la noche serena La víspera de año nuevo estando la noche serena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Año nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Y con el sabor de siempre ¡Hueva! Vámonos de fiesta compadre Dame tu mujer José Dime cuando me la dará Eres un hombre sin vergüenza Dime la tienes que pagar Ay José Lito, quiero esa muchacha Hombre porque tiene la vida muy risueña Y seguimos de fiesta compadre 777 días que no nos vemos 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí ¡Vuelve pronto mamita! 777 días que no nos vemos 777 días que estoy aquí ¡Vuelve pronto mamita! El aguacero que me está cayendo Nerita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el aguari te queda ya muy poco Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Que ya no aguanto más de aguacero Me estoy congelando Sírveme otro rompito cantinero O me estoy viendo una cosa en este pueblo No se puede tomar trago porque hay mucho goterero Y se lo pasan los domingos recorriendo No se les escapa tienda, cantina ni granero Sirva un palito señor cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Hágale hoy pa' que le sepa bueno Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Sírvame un trago señor cantinero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Tranquilo hermano que aquí no hay goterero Si yo tuviera plata, iría a mar de plata Si yo tuviera noche, iría a Bariloche Como no tengo nada, como tú ya lo ves Me quedo aquí en mi casa, rascándome los pies Si yo tuviera plata, iría a mar de plata Si yo tuviera noche, iría a Bariloche Si yo tuviera plata, iría a mar de plata Si yo tuviera noche, iría a Bariloche Los cincuenta, de José Lito Voy a empezar mi relato, con alegre y con apán En la población de Plato, se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán Se va para Barranquilla Y la parranda es pa' amanecer Ay, primo Nando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer En la plaza toreando Quiero amanecer Ay, con mi negra gozando Adiós, vida mía Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Que bonita está la noche Radiante como ninguna Que bonita está la noche Radiante como ninguna Con sus luceros mil dientes Con el fulgor de la luna Con la voz del caminante Que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Que se vaya bien Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Bueno, José Litos Ahora sí se armó la fiesta Tomémonos un trago Y vámonos a bailar Río Manzanales Déjame pasar Porque yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanales Déjame pasar Porque yo a mi morena Me voy a buscar Que ya se fue una mañana Tal vez mal aconsejada Y si no vuelve a mi lado Me iré a una región lejana Río Manzanales Déjame pasar Porque yo a mi morena Me voy a buscar Río Manzanales Déjame pasar Voy a llorar Vuelve Paloma Sanigal Ay Palomita Sanigal Vuelve Paloma Vuelve ya Ay Palomita Vuelve ya Hay en mi casa una lora Habla y sabe cantar Hay en mi casa una lora Habla y sabe cantar Tienes un nombre curioso Tienes un nombre curioso Yo se los voy a contar Tienes un nombre curioso Yo se los voy a contar ¿Cómo se llama la lora? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que está en esa vara ¿Cuál? 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 Esa que dice que canta ¿Cuál? ¿Cuál? No me vacile compadre ¿Cuál? ¿Cuál? No lo vacilo compadre La lora se llama ¿Cuál? No lo vacilo compadre La lora se llama ¿Cuál? Río Manzanares Déjame pasar Que yo a mi morena Te voy a buscar Compadre ¿Qué le pasa al lorito? Que no ha aprendido a hablar Rico, rico, rico Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco Debajo el pico Puede comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco Debajo el pico Puede comer No puede ser No puede ser Aguinaldos viene Aguinaldos va Y el pobre perico No ha aprendido a hablar No tiene palabras Para enamorar A su periquita Periquita real Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco Debajo el pico Puede comer No puede ser Como el perico Teniendo un hueco Debajo el pico Puede comer No puede ser Las mujeres se van con los ricos Siempre le resulta lata Con los cincuenta Dejo celito Las mujeres a mi no me quieren Porque que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos Siempre le resulta lata Y este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Ay este verso no es pa' mi Desde lejos lo conocí Y me traicionó la condenada Esta historia señores Es algo muy singular Resulta que en los amores No se puede ya confiar Yo tenía una novia hermosa Que se llamaba Isabel Pero resulta una cosa Que se enamoró Emanuel Pero resulta una cosa Que se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me adoraba Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Y se enamoró Emanuel Pero me puso los cachos Y se enamoró Emanuel Que te pica el rabo, culebra, y no te hace nada, culebra Que te pica el rabo, culebra, a la madrugada Que te pica el rabo, culebra, y no te hace nada, culebra Que te pica el rabo, culebra, a la madrugada Y sigue la fiesta, sigue la fiesta, sigue la fiesta Sobre el junta florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Que va a llevar en su pillito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha canto Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suelta ese beso robo Paso volando y no ha canto Porque lleva el pico apretado Pajarito resabio Suelta ese beso robo Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseñor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río Como el viento Como el colibrí que besa la flor Por la mañana Como paraulata que deja su canto En la sabana Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy cantando como el río Como el viento No puedo explicar No puedo expresar Qué es lo que siento Que despierto con las ganas de cantar No puedo explicar No puedo expresar Qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Los cincuenta De José Lito Como le hace el paloma A la paloma Y compa Cuando llega A su casa Arrogante Su salas está abriendo Y por la puerta Se asoma Y le hace Ururó 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 Y le hace Ururó 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 ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Ay, ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las callas de Marbella Bailando esta tamborera Y yo al lado de ella No llevo Para mi casa Una mujer Para cuna dana Porque Puedes pensar Que estoy loco Loco malo colo Anoche Te vi Había otro Que te chequeaba Montaste Su moto Te brindo chicle También galleta Prendió Su moto neta Y te marchaste Con el mono Del gine El overol Y la chaqueta Por eso Tú eres Tunuculo colo Locurrucu tumulata Cucharami Paracunata Paracunata Y con el mono de la moto Era nueva que tenía Y le ponía acelerata Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita En la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita En la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita Y decirte despacito Quien sabe cuantas cositas Yeah Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita En la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita En la hierbita En la hierbita Catalina Suárez, óyelo mi amor Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Sirvan un trajito que yo quiero vacilar, yo quiero paratear José Lito es un festival Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco Estaba cogiendo fresco y de pronto puso la palma de coco Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco Parece que fue la brisa la que tumbó la palma de coco Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco Los cincuenta de José Lito siguen gozando Yo soy como los vampiros, que salgo a la noche ser Porque en la noche me inspiro y me llevo a una mujer Por eso salgo en las noches, en busca de una aventura Porque en la noche me quiero, a la mujer con locura Vampiro, vampiro, vampi, vampi, chupa el vampiro Piro, piro, vampiro, vampiro, vampi, vampi, chupa el vampiro Piro, 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 piro Piro, 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 manti, chupa el vampiro Jorahone zmch Ahí baila Simón, toca clarinete Aprovechala Simón, toca clarinete Don Simón de la Osa, toca clarinete Ahí le gusta la muchacha, toca clarinete Pero baila Simón, toca clarinete Aprovechala Simón, toca clarinete Y vamos pa' Curramba A gozar en la cumbiamba A quien se le canta aquí, a quien se le da la gracia A quien se le canta aquí, a quien se le da la gracia A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa Un pajarito volaba en la sala de un convento Un pajarito volaba en la sala de un convento Y las monjitas gozaban con el pajarito adentro Y las monjitas gozaban con el pajarito adentro Seguimos gozando Seguimos bailando Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos, una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha, que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha, que vieja tan atrevida. Donde había tanta muchacha, que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha. Música Esta si es la fiesta buena, la fiesta en Coraleza. Esta si es la fiesta buena, la fiesta en Coraleza. Música Y seguimos de parranda, Pueblo 50, de José Lito. Música En un rincocito de nuestra costa hay un caserío, es mata de caña que queda allá en la orilla del río. Música Cumbia, cumbia Música La cumbia se baila, rico y sabrosito, sigan las parrandas, con los joceritos. Música Música Desde el principio hasta el fin, que noviembre tan sabroso, nació un santo milagroso, que se llama San Martín. Por eso es que el parrandín, tiene un aire buchanguero, si yo me pongo el sombrero es porque es noche de parranda para. Música Música Cinco ollas de chicha tengo, para el bautizo de María, con batata en la fermento, pero las tapas están escondidas. Música Cumbia 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 se baila, rico y sabrosito, sigan las parrandas, con los joceritos. Música Coro, coro, se murió tu madre, déjala morir. Coro, coro, se murió tu tía, déjala morir. Coro, coro, se murió tu primo, déjalo morir. Coro, 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 corico, coro, 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 morir. La cumbia se baila Rico y sabrosito Sigan la parranda Con los joceritos Eso, rico, baila Eso, rico, baila Yo vengo de la montaña A bailar a la ciudad Con mi negra en la cabaña Y el burro en el corral Me encontré con Domitila En el centro del salón Y enganchamos enseguida A bailar este cumbión A bailar salvador A gozar este cumbión A bailar salvador Con el ritmo escorpión Sabor caribeño Con los joceritos Eso, rico, baila Eso, rico, baila Más bajé Más bajé Más bajé Bastante robo Bebí Sácala entera Que la quiero dormir Ando borracho Mi amor Sácala entera Porque con ella Pasó la borracha Y que tú me sacas Ay, que tú me entiendes Ay, que tú me sacas Ay, que tú me entiendes Ay, que tú me sacas Ay, que tú me entiendes Ay, que tú me sacas Ay, que tú me entiendes 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 Lógic Los cincuenta De José Lí Vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Ay vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto festival en Guarare Ole lo ley le 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 y en Guarare En Guarare decimo quinto festival en Guarare En Guarare decimo quinto festival en Guarare En guarare En guarare En guarare En guarare ¡Rico! ¡Jupa, jupa, jupa! ¡Oigame, compadre! ¡Que le sirvan un traguito a los jocelitos! ¡Uyuyuy! ¡Coronel Alberto Guevara! ¡Báilalo! Caminando por la calle de Cesar De arriba abajo De abajo arriba Caminando por la calle de Cesar De arriba abajo De arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha ¿Y entonces qué va a ocurrir? Está borracha Está borracha Está borracha ¡Nos bebemos hasta el agua! ¡Nos bebemos hasta el agua, los froneros! ¡Oye, egipcio! ¡Qué sabón! ¿Qué es lo que está pasando, Joselitos? ¿Por qué dejamos de tocar? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cántalo, bolito! ¡Fuera, bolito! ¡Fuera, bolito! ¡Fuera, bolito! Existen dos corazones Que son dos rosas de pureza Y de fragancia natural El amor tiene sentido a toda hora Si el sentimiento nace espiritual ¡Fuera, bolito! Canto sobre la verdad Hablo de dos corazones Que se aman en realidad Y gozan de sus amores Amor del alma Perdurable De una infancia Inluminable Amor del alma Perdurable De una infancia Inluminable Con sus ojos fascinantes Y su boca primarosa Hicieron enamorarse Convertidos en dos rosas Con el cariño que me tiene Y yo le tengo Nada puede interrumpir Nuestros amores Las dos rosas Son el propio sentimiento Impecable Y de tan nobles corazones Y por eso Dios le pido Que me ayuden en el trabajo Es igual siempre conmigo No salen de mi lado Amor del alma Perdurable De una infancia Inluminable Amor del alma Perdurable De una infancia Inluminable Con sus ojos fascinantes Y su boca primarosa Hicieron enamorarse Convertidos en dos rosas José Lico José Lico Ya tengo tu beso Ya soy feliz Al fin esta pena Se pudo acabar Ya tengo tu amor No hay pa' que sufrir Solo quiero vida Pa' poderte amar Antes con mirarte Recibí a martirio Que he sufrido Fui para ser feliz Hoy que somos novios Todo es distinto Un inmenso amor Guardo para ti Ya nos queremos Ya nos amamos Vive el amor Vive los novios Cuando se aman de corazón Ya nos queremos Ya nos amamos Vive el amor Vive los novios Cuando se aman de corazón Lo your Ya nos amamos Ninguno conoce mi novia querida, tiene cabellos negros, miradas serenas Me siento morir cuando me mira, que ojos penetrantes tiene mi morena Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, viva el amor Viva los novios cuando se aman de corazón Ay, tumba, 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 un banchero Ay, bongo, 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 cero Riqui, tiqui va sonando el cumbachero Ay, bongo, cero, que se va Bongo, cero, que se va Ay, tumba, 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 un banchero Ay, bongo, 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 cero Riqui, tiqui, tiqui va sonando el cumbachero Ay, bongo, 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 cero, que se va Y suena así el tambor Riqui, tiqui Y vuelve a repicar Riqui, tiqui Ay, tumba, 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 un banchero Ay, bongo, 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 cero Y seguimos bailando Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy caramba pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Y te vas conmigo, negra, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Los cincuenta es vos elito, pa' los carruseles Pa' los carruseles, pa' los carruseles Ah, 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 ah ah, 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 Me dicen dicharachero, yo no sé por qué será Me dicen dicharachero, yo no sé por qué será Yo nunca he sido embustero, siempre he dicho la verdad Yo nunca he sido embustero, siempre he dicho la verdad Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero si dijera un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero si dijera un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho Pero yo no he dicho un dicho que me han dicho que yo he dicho Hay un dicho que me han dicho que yo he dicho Mejor dicho, yo no digo nada Y seguimos gozando, seguimos huerechando En un baile que yo estaba, cantaban los joselitos Las muchachas a montones gritaban en este corito Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, compadre Suéltala, que ella baila sola Estando ya en una fiesta, tranquilo me divertía Las chicas a cada instante, de tal manera decía Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que ella baila sola Suéltala, pa' que ella baila sola Suéltala, pa' que ella baila sola ¡Joselitos, Joselitos! Una vez bailaba yo con mi novia en el calle Yo bailaba cerradito y ella bailaba peao Me apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando cheque que mi suera me tenía el ojo clavao Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera la vieja Muchacha, no apretes tanto, mira que todo eso bocado Mejor baile voz abierta, porque hace más refinado Baile voz abierta, que más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero zampado Pegándole billa, si bailo pegao Mi suelo me mira, me tiene chicao El cónsul de la llanada ¡Ramón! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra sirenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbiamba Es el día de su santo, hoy cumple la novia mía Amaleciendo, amaleciendo Me perdonan los vecinos Si formo esta algarabía Amaleciendo, amaleciendo Que preparen un sacochón Que maten cuatro gallinas Amaleciendo, amaleciendo Cumbia Amaleciendo, amaleciendo Amaleciendo, mi negra Cumbia Báilalo, mi amor Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra sirenata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!